Está ya muy complicada. Yo diría que existen altas probabilidades de que sí el juez le otorgue la prisión preventiva, al menos Andrés Hurtado, y veamos qué tienen en contra de la fiscal Peralta. Por ahora, al parecer, han intentado sustraer información o desaparecer información de su celular. Eso ya sería suficiente, por ejemplo, para que le otorguen la prisión preventiva, pero eso finalmente lo tiene que decir el juez. Voy a conversar sobre este asunto con el doctor Andy Carrión, siempre muy gentil por respondernos, abogado experto en materia penal. Doctor Carrión, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a exitosa. Muy buenos días, Mandel, un gusto estar en tu programa. Bueno, hoy se va a evaluar este asunto, y la pregunta es, para que un fiscal pase de detención preliminar a prisión preventiva, iniciando este asunto de la investigación preparatoria, ¿qué se supone que tiene un fiscal para dar este paso tan importante en el marco de la investigación de supuestos delitos? He escuchado muy atentamente tu comentario previo, Manuel, en el sentido de que ya la Fiscalía Suprema inicialmente había solicitado la detención preliminar en contra de la Fiscalía Superior, Elizabeth Peralta. Pero este pedido fue denegado por el juez Juan Carlos Checle. Esta denegación implicaría que pedidos posteriores como el de prisión preventiva, ya formulado el día de hoy, también serían descartados, digamos, por una mera lógica, ¿verdad? Para que a la Fiscalía le otorguen la prisión preventiva ahora, Manuel, deberían de haber elementos contundentes que demuestren o el peligro de fuga, o bien alguna conducta obstruccionista a la investigación. Y entiendo de que la Fiscalía debe disponer de esos elementos para que haya solicitado la prisión preventiva, y el día de hoy ya se están ventilando algunos datos, alguna información, que es importante tenerla en cuenta. Como, por ejemplo, el tema del celular, ¿verdad? Uno no puede, por ejemplo, desaparecer pruebas en la investigación, ¿no? Uno tiene que aportar toda la documentación, o incluso los celulares y la información que contiene este aparato. Pero, por ejemplo, dentro del allanamiento, desde la diligencia del allanamiento, incautación, los fiscales han encontrado no solamente versiones visibles respecto al destino de su celular, específicamente de la Fiscal Peralta, sino, además, intentos por desaparecer la información que contienen los celulares. Y eso, cuando uno lo evalúa dentro de la prisión preventiva y de las experiencias previas de los propios fiscales y jueces, sería suficiente como para oforgar la prisión preventiva a la Fiscalía. Y ojo que aquí, Manuel, hay que evaluar cada pedido de manera muy individualizada. Es decir, no es el mismo el caso de la Fiscal Elizabeth Peralta, el caso de Andrés Hurtado, el caso, por ejemplo, de Iván Suicho, o el caso de Javier Newley, porque ayer la prensa también ha ventilado que Javier Newley se acercó a la Fiscalía, trató de que le tomen su declaración. Es decir, a primera vista, pues, trató de someterse a la investigación. Pero todo eso va a ser motivo de análisis en las audiencias de prisión preventiva. Y que lo han programado para hoy día a las 11 de la mañana, que es, al parecer, como va a suceder, es muy improbable que se realice la audiencia, porque lo que los abogados suelen hacer, y creo que ya lo adelantó también el abogado de la Fiscalía Superior, Elizabeth Peralta, es pedir una reprogramación, porque van a necesitar el tiempo necesario, un plazo razonable para analizar este pedido, y también para aportar, pues, la documentación necesaria que pueda, por ahora, que es lo más importante, sustentar los arraigos, ¿no? Claro, claro. Ahora, pero mientras dure este plazo, normalmente los jueces aceptan, ¿no? Porque aquí hay una especie de deidad, y debería ser así, en los Estados de Derecho, que es este asunto del derecho a la defensa, ¿no? Que debe ser definitivamente restricto. Deberían aceptarlo, Manuel, porque de esa manera la decisión del juez se les estima aún más, ¿no? Sí, claro. Pero mientras se tome su tiempo, el juez se cree, si es que esto acepta, ¿qué pasa con Andrés Hurtado? ¿Sigue detenido? El Código Procesal Penal es muy claro en este aspecto, Manuel, y cuando una persona se encuentra detenida preliminarmente, pero antes del vencimiento del plazo, es decir, ayer en la noche, a la medianoche, se ingresa un pedido de prisión preventiva, esta persona debe estar detenida hasta que se dilucide su situación jurídica respecto ahora a la prisión preventiva. Es decir, Andrés Hurtado va a tener que estar detenido hasta que el juez tome una decisión respecto a la prisión preventiva. Ok. Ahora, usted dice que aquí normalmente la evaluación central no se basa en el tema necesariamente de los delitos y de los vínculos en relación a los delitos que está investigando el Ministerio Público, sino más bien en la conducta procesal, es decir, lo que va a evaluar seriamente, detenidamente, con bastante diligencia el juez Cley, es qué aportes puede dar el Ministerio Público respecto a la conducta procesal de la fiscal y de los otros imputados, en este caso de Hurtado y también de Miuley, sobre obstrucción a la justicia, sobre asunto de repente de desaparición de pruebas, sobre tema de peligro de fuga. Ahí es donde se centra la discusión en este tema de pedidos. Claro que sí, Manuel. Y eso hay que resaltarlo, porque muchas personas pueden pensar de que ya el juez va a decidir acerca de la inocencia, la culpabilidad de las personas, y eso no es así. La naturaleza de la prisión preventiva es la de sujetar al imputado a la investigación e impedir con ello de que despliegue alguna conducta obstruccionista. Esa es la única finalidad. Es por eso que en este tipo de audiencias la discusión medular, central, tiene que versar o bien sobre que la persona intentó fugar, o bien sobre que si desplegó alguna conducta obstruccionista, como por ejemplo, desaparecer el celular, desaparecer la información, intentó contactarse con algún testigo co-imputado para armar una argumentación de descargo homogénea. Todo eso es lo más importante. Y el arraigo, me imagino, también, ¿no? El arraigo. Claro, eso respecto al peligro de fuga. En el peligro de fuga, lo que tiene que sustentar la fiscalía es que, por ejemplo, no tiene arraigo laboral. En el caso de Andrés Hurtado, para explicarlo más didácticamente, cuando él anunció, por ejemplo, en su último programa, de que se despedía por dos o tres semanas. Eso la fiscalía lo tomó ya como un desarraigo laboral, porque ya no tenía trabajo y él mismo intentaría sustraerse la persecución. Y además él mismo declara, cuando va a dar sus generales de ley, y creo que ahí comete un error, en todo caso cualquier abogado lo voy a recomendar, que no haga eso, habla hasta de dos o tres propiedades en donde está viviendo. Sí, acá vivo, pero no pago yo, paga mi empresa, y ya la señora me ha sacado de la casa. Y bueno, y otra dirección, sí tengo también estas direcciones, pero tampoco pago yo, paga mi empresa. Y también a ella me han dicho que salga. O sea, más claro que no, o sea, más claro se ha puesto él en vitina diciendo que yo soy un inubicable. Claro, yo creo que él solo, a raíz de estos errores, y es propio de alguien que no está bien asesorado, como lo has mencionado, Manuel, ha vertido demasiada información a la fiscalía justificando más bien los desarraigos, ¿no? El desarraigo domiciliario, laboral, esos datos confusos que ha dado a la fiscalía, y eso es naturalmente interpretado como una evasión a la justicia. O mentirle, decir que, por ejemplo, ha terminado, no ha terminado, ha terminado quinto de primaria, luego en su DNI aparece que ha terminado la secundaria, todo eso aparece, o sea, con quién estoy tratando, no parece una persona confiable, y eso seriamente le debe complicar su situación. Está ya muy complicada, yo diría que existen altas probabilidades de que sí el juez le otorgue la prisión preventiva, al menos Andrés Hurtado, y veamos qué tienen en contra de la fiscal Peralta, por ahora al parecer han intentado sustraer información o desaparecer información de su celular, eso ya sería suficiente, por ejemplo, para que le otorguen la prisión preventiva, pero eso finalmente lo tiene que decir y pues, e insisto en algo importante, Manuel, siempre la evaluación de la conducta procesal es muy individual. Veamos qué tienen, por ejemplo, en contra de Iván Suitsch, que han pedido también en contra de él, veamos qué tienen en contra de Javier Miuley, aunque él ha hecho sus descargos, entiendo que se ha acercado a la fiscalía, quizás no sé si es algo contundente, pero si no han pedido detención preliminar en contra de Iván Suitsch y Javier Miuley, significa que ahora para la prisión preventiva también deberían tener una evidencia contundente para eso. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado impedimento de salida del país por 15 días para Roxana del Águila, la ex jefa de Migraciones, que es como más o menos ha empezado Chibolín y todo lo demás, impedimento de salida. ¿Podríamos estar ante un escenario que después se solicita la detención y después probablemente la prisión preventiva como ha sido el curso de los acontecimientos en el caso de los otros imputados? Es también probable, Manuel, eso no hay que descartarlo porque recordemos de que la investigación es progresiva. A medida que avanza, pues la Fiscalía recaba nuevas evidencias que imputan a más personas o que solidifican una imputación. Puede comenzar, por ejemplo, con un impedimento de salida del país como el caso del resto y luego ver ante la evidencia de que se amerita una detención preliminar o incluso una prisión preventiva. Todo esto es progresivo y ya el impedimento de salida del país es un indicativo de que sí existen algunos elementos, digamos, en el ámbito de la imputación en contra de la ex superintendente de Migraciones. Así que en este caso, al menos por ahora, por lo incipiente de la investigación, Manuel, no se puede descartar ninguna medida. Más aún, si es que en adelante y ante el pedido de prisión preventiva, algunos de los imputados, y hoy día sobre todo Andrés Hurtado o la Fiscal Peralta se someten a la colaboración eficaz, podría implicar a muchísimas personas más. Ahora, un elemento nuevo que no está vinculado con el caso, pero que podría abrir una línea de investigación y que podría enmarcarse en este gran escándalo de los Coyos Blancos apareció ayer y es que en la sustentación que el Ministerio Público presenta para el tema de la prisión preventiva, aparecen unos audios en donde se supone, porque es la argumentación del Ministerio Público que sería la fiscal Peralta, conversa con un interlocutor y habla aparentemente de favorecimientos para designaciones y nombramientos y está hablando de los consejeros, es decir, de la gente del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Este caso, que no sé, usted me dirá, no siento que tenga relación directa con el asunto de Chibolín y su tráfico de influencias, podría, digamos, abrirse una línea e incorporarse a la investigación de los Cuellos Blancos e incorporar a la señora Peralta en este asunto, incluso, porque además hablan y dan un nombre acá que llama la atención, porque dice, en el caso de Marco Villalta, él ha cobrado a mucha gente. Es verdad que es una referencia de terceros, pero tendría que responder Villalta, ¿a qué se refiere? ¿Qué ha cobrado? ¿Cómo ha cobrado? ¿Dónde ha cobrado? ¿Qué hace el Ministerio Público con un dato, con una información o con una prueba como esta, doctor Carrió? Mira, ya de por sí, Manuel, si uno lee esa parte de que es un tuit, entiendo la información que acabas de leer, al final de ello se dice expresamente de que a raíz de estas conversaciones se deriven copias a la Fiscalía Especializada? Es decir, ya esta única conversación amerita que se abra también otra línea de investigación vinculada a lo que hemos conocido muchos años, el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Porque también en este gran caso estaban incluidos ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay irregularidades y eso es usual, Manuel, cuando, por ejemplo, se realizan incautaciones o tomas de información o extracción de información de celulares. Y se puede hacer eso, doctor Carrión, o sea, no es que cuando hay incautación de celulares la línea de investigación tiene que enmarcarse en función de los delitos que imputó yo Fiscalía, o sea, ¿puedo abrir una línea de un imputado en el caso Chibolín y tráfico de influencia y probablemente otros delitos y a partir de ahí abrir un teléfono y que pueda ser una caja expandora y pueda determinar otros cinco delitos y abrir cinco líneas de investigación? Está, la Fiscalía está, digamos, ¿tiene prerrogativa para hacer eso? Claro que sí, más aún cuando la orden del juez, la autorización del juez y la resolución propia del allanamiento e incautación señala que se acceda a la información que puedan estas personas poseer en sus aplicativos y lo menciona de manera expresa la resolución del juez Sheckley, ¿no? Están a la información de WhatsApp, Instagram u otras redes sociales. Ok. Si encuentran de manera casual en el ingreso a estas redes sociales información relevante que impliquen a otras líneas de investigación, pues la Fiscalía es usual que también o bien derive copias a las Fiscalías especializadas o bien que esta misma Fiscalía abra nuevas investigaciones. Pero no puedo en un proceso de investigación sobre el caso Chibolín, tráfico de influencias y otros delitos, encuentro un tema que vincula a la Fiscal Peralta con el caso Cuellos Blancos, a partir de eso no puedo pedir prisión preventiva en este otro caso, ¿verdad? ¿o sí? No, porque sería otra imputación, ¿no? No estaría al alcance de esta Fiscalía sino que tendría que derivarse a quien está haciendo la otra investigación. Que es justamente lo que ha hecho ya esta Fiscalía, ¿no? Advirtió esta conversación que implicaba otros casos y ha remitido información ya a la Fiscalía especializada para que de seguro estos abran otra investigación en contra de la fiscal por estas conversaciones. Pero ya es muy tarde como para incluirla dentro del requerimiento de prisión preventiva, además de que no es de su especialidad porque recordemos que hay un equipo especial dedicado a este caso de los Coyos Blancos. Muy bien. Como siempre, doctor Carrión, le quedo muy agradecido. A usted muy gentil. Buenos días. Así, Manuel. Muchas gracias. Andy Carrión, abogado experto en materia penal, hablando sobre estos temas. Desde su evaluación con la experiencia desde el punto de vista penal, ve que en el caso Chivolín es casi un hecho que puedan darle la prisión preventiva. Respecto a los otros imputados, ha dicho específicamente hay que escuchar el asunto de obstrucción a la justicia que va a plantear el fiscal y que cree el doctor Carrión que hoy día no se va a dar la audiencia porque van a pedir un plazo para estudiar más la defensa. Gracias.